¿Quiere ganar? ¿Quiere ganar Martín? ¿Quiere esto aquí no hay? Es que si no hay acá ahí puede estar el pinche chinchorrerío por todos lados ahorita voy a ir ahorita vamos para acá para las cosas aquellas fíjate por no haber traído el changuito está batallando ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos